Vamos a ver que, como nos sale esto Años Que significan los años y aun por dentro queda El deseo de vivir Vida Que cosa bella es la vida cuando existe en ella El deseo de gozar Dos Porque estoy lleno de vida, siempre encuentro una atrevida Para hacerme más sabroso No seré buen mozo ya Mi cabello blanca cuenta Pero eso no quita cuando una carita de momento quiero echar Aunque un poco viejo Pero más sabroso Si es que tengo vida y quedan mil años de gozar en cantidad Aunque un poco viejo ya Pero más sabroso Que significan los años y aun por dentro queda El deseo de vivir Aunque un poco viejo ya Pero más sabroso Porque estoy lleno de vida Y cada día más la gozo Aunque un poco viejo ya Pero más sabroso 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 Mira que sabroso estoy Mamá Aunque un poco viejo ya Pero más sabroso Yo si vivo alegrando a mi gente Porque yo cantando Y como me siento bien sabroso Aunque un poco viejo ya Pero más sabroso A mi me llaman Que guapachoso Aunque un poco viejo ya Pero más sabroso Y si me llaman Pero mamita Esta noche yo te gozo Aunque un poco viejo ya Pero más sabroso Con pedazo no quita Cuando una canita Mira mamá De momento quiero enchar Aunque un poco viejo ya Pero más sabroso En la fábrica Con mi amigo yo Me siento dichoso Aunque un poco viejo ya Pero más sabroso Ahora si que estoy con mi gente Gozando sabroso Aunque un poco viejo ya Pero más sabroso Sabroso Un poquito viejo Pero más sabroso Bien guapayoso Un poquito viejo Pero más sabroso Un poquito viejo Pero más sabroso Melodioso Un poquito viejo Pero más sabroso Un poquito viejo Pero más sabroso Bien dichoso Un poquito viejo Pero más sabroso ¡Vaya! Música Un poquito viejo, pero más sabroso Oye bien Un poquito viejo, pero más sabroso Bien dichoso Un poquito viejo, pero más sabroso Este es que te gozo Un poquito viejo, pero más sabroso Sabroso Un poquito viejo, pero más sabroso Oye Un poquito viejo, pero más sabroso ¡Bien sabroso!